En Nicaragua se dice que vamos a chismear, por eso te lo cuento a vos. Me llamo Artemio Jojolikov y mi historia es bastante interesante y muy rara. Nací en México, crecí en diferentes países de Latinoamérica, pero toda mi familia es rusa. Por eso me llamo el Ruso Latino. Mi hermano mayor me regaló un mountain board, que es un skateboard largo con llantas inflables para ir de las montañas extremadamente. Pero en Moscú no había nada de montañas, más yo era muy joven y mis padres no me lo dejaron usar. Y lo cambió por una cámara fotográfica. Así empecé primero a ser fotógrafo, después videógrafo y después pensé por qué no estar delante de la cámara y probarme en eso. Y ya más de siete años estoy haciendo creación de contenido. No está planeado, por ahora sigo explorando su país increíble, conociendo gente y todo eso. Y allá veremos qué saldrá. Primero, la naturaleza. ¡Wow! ¡Wow! En todos los sentidos. En las cosas unicales que ustedes tienen. Lagos, volcanes, lagos con tiburones, sin importar que el agua no es salada. Entonces, el volcán, ir al centro desde mi casa, al centro de Managua, necesito más tiempo que ir al cráter de un volcán que está activo y eso como explota la cabeza. No sé, vamos a nombrarlo bendición cuando la gente nicaragüense ayuda. Lo hace solo por ayudar y eso también es una cosa que en buen sentido me explota la cabeza. En estos cinco meses visité León, Granada, Rivas, San Juan del Sur, Corn Island, Matagalpa y varias partes de la costa pacífica, de la costa nicaragüense. Yo pienso que Granada está muy chiva. Me gustó. La atmósfera que está limpiecito, que hay sitios donde puedes caminar y que no es en el camino. En total, el vibe, digo, las vibras con los volcanes que están alrededor del lago, increíble.